El Ministerio de Educación y la Fundación BBVA han hecho entrega de las dos últimas ediciones de los Premios Francisco Giner de los Ríos, unos galardones que desde 1983 reconocen la capacidad de innovación del profesorado español. Innovación mediante proyectos como el que lleva por título Análisis del Bajo Guadalquivir. A través de esta iniciativa, que nació en 1994, los alumnos realizan un verdadero estudio de la calidad de las aguas de este río vertebrador de Andalucía. Aunque sí algo ha vertebrado, los proyectos premiados en estas ediciones han sido Internet, la herramienta educativa del futuro y del presente. El proyecto Trentivieso, por ejemplo, utiliza Google Earth para estudiar desde casa los diferentes ecosistemas terrestres. La ceremonia ha estado presidida por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Tanto él como Ángel Cano, consejero delegado del BBVA, subrayaron en sus intervenciones la importancia decisiva que tiene la educación para el futuro del país. La educación es la mejor política social, la mejor política económica, la que logra la mayor igualación e inclusión social. No abordar con decisión la cuestión de la calidad educativa equivaldría a renunciar a la convergencia económica y de bienestar con las sociedades de nuestro entorno. Cada edición de estos premios está dotada con 129.000 euros repartidos en ocho categorías.